Hola a todos, bienvenidos a Mundo Aparti En este tutorial vamos a aprender a hacer una vela para decorar nuestras ambientaciones en Halloween Vamos a hacer una vela ensangrentada Para ello vamos a necesitar una vela blanca como esta Y una vela roja como esta ¿Cómo vamos a proceder? Primero vamos a encender las velas Encendemos nuestra vela roja también Y vamos a dejar que se fundan un ratito, al menos la vela roja ¿Para qué? Pues para que tenga suficiente cera derretida para que podamos ponerla encima de esta y que caiga hacia abajo Esa va a ser la idea fundamental de todo esto Se derrite la vela roja Y la ponemos encima de la blanca y que caiga Entonces cuando tenga la vela un poquito más fundida, proseguimos Bien, una vez que ya se haya fundido suficiente Vamos a empezar a poner encima Nos vamos a ayudar tanto de la mecha de la vela roja como de la mecha de la vela blanca Por eso he encendido las dos Así el calor de una va a hacer que también se derrita Y lo que haremos es simplemente dejar que se funda y que caiga Vamos a ir girando la vela de vez en cuando Si vemos que se acumula mucho arriba Vamos a ir girando la vela de vez en cuando Vamos a ir girando la vela de vez en cuando Tendríamos nuestra vela ensangrentada Así es como quedaría por todos los lados Os voy a ir girando para que veáis Y es tan sencillo como tener una vela blanca que utilizamos como base Y una vela roja para fundir la cera y hacer que caiga por los costados Os voy a enseñar una que había hecho con anterioridad Que quedó así Esta la quise dejar con toda la cera abajo Porque así también daba impresión de más realismo Veis que esta tiene la verdad es que bastantes tonos Os voy a explicar como la hice Porque había grabado este tutorial para hacer esta Pero no había funcionado como yo quería ¿Por qué? Porque la vela que utilicé Claro, yo cuando la compré La compré como una vela roja Pero por dentro era blanca Así que no quedó bien a la primera En ese momento no tenía estas velas rojas Estas las compré ayer Entonces tuve que utilizar Lápices de cera y lacre Entonces claro, eso ya es demasiado complicado No es digamos que no está en todos lados Sobre todo el lacre No es fácil de encontrar Entonces claro, ya no me sirvió Entonces por eso lo quise repetir Para utilizar solamente velas rojas Y vela blanca Que es la sencillez de esto Que se puede hacer algo muy chulo Esto lo podemos dejar encendido En alguna mesa o en algún sitio Si tenemos invitados a cenar Para el día de Halloween Encender una vela así Da un ambiente bastante guay Bastante tétrico además Porque vaya, tener velas que sangran No es cualquier cosa Así que bueno, os dejo con estos dos ejemplos Voy a encender esta vela también Para que veáis como quedó Y aquí tenemos nuestros dos ejemplos Espero que os haya gustado este tutorial Si te ha gustado, dale me gusta Y si aún no estás suscrito Suscríbete que es gratis Nada, te dejo abajo en la caja de información Los enlaces a mis redes sociales Si haces este tutorial Etiquétame Que me haría mucha ilusión ver vuestros trabajitos Así que nada Nos vemos en el próximo tutorial Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!